Siempre he dicho que son estas tierras las que transforman seres normales en espíritus gigantes. Un ejemplo de ellos es Jaime Pozo, que es ícono, referente de esta gigante tierra. ¿Qué privilegio es de esta provincia el tener andando a los dioses del pedal entre los mortales? ¿Cuál fue el último gran triunfo tuyo? El último en lo que se refiere a nivel competitivo fue haber corrido la quinta vuelta, donde acumulaba haber corrido cinco vueltas al Ecuador, de la cual me queda una enorme satisfacción, no únicamente para mí, sino para quienes hacemos el ciclismo, de haber ganado en todas cinco vueltas el premio de montaña, de ser rey de montaña en lo que se refiere a las partes más altas en cruzada. ¿Sabes qué? Estos caminos, estos caminos son los callados testigos del sacrificio de una de las más grandes leyendas del pedal ecuatoriano. Estas montañas de roca y granito, son los que le vieron a don Jaime trepar y conquistar sus puntas y sus picos. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Un muy buen ciclista, y dio buen ejemplo también a los demás, como ahora ya está, están todo el mundo, quieren ser igual que el Carapaz. Oiga, ¿por qué cree que son tan buenos los ciclistas de acá? ¿A qué se debe? La verdad es que aquí han sido nuestra gente bien alimentada. En nuestro tiempo, desde escueleros, teníamos el arroz de cebada, el morocho, en tiempo de choclo-zarazo, las poleadas, agregadas con oreja de puerca, y cuántas cosas, el fréjol, la arveja, y la papa que los mismos padres de uno no la cultivaban con mucho fungicida. Solo imagínate, imagínate por allá, 1966, todavía pocas cámaras, poca prensa. Imagínate a don Jaime aniquilando a sus rivales con su Raúl Mesa en los Andes. Imagínate esa bicicleta como una espada de titán, de gigante, haciendo quedar bien a esta tierra. Ellos son los verdaderos labradores, y se me hace el símil, como quien con un asadón, con una pala, labra la fértil tierra. En este caso fue labrar corazones. Esta fotografía es quienes estuvimos participando en el cruce de los Andes, llamado en ese entonces, que se salía desde Argentina a Chile hasta Valparaíso, y regresábamos. Acá una fotografía que nos encontramos. ¿Quiénes estuvimos en la segunda vuelta al Ecuador? Carlos Padilla, Arnulfo Pozo, Jaime Pozo, y entrenador de Colombia, Mario Garcés. Esa es una fotografía donde ganamos la vuelta, la primera vuelta al Ecuador. Mi hermano Hipólito, con su trofeo, Jaime Pozo con su respectivo trofeo. Para mí define muy bien pan, pedal y sacrificio. Cuando él de niño iba con su bicicleta a ayudar a su madre, sacrificio para ayudar a su familia. Y a través de los pedales nos dieron jornadas de leyenda que están grabadas en las leyendas populares. Y si sabes que yo espero que nadie olvide que ellos, los hermanos Pozo y Don Jaime, pusieron la semilla que germinó, que germinó en lo que es ahora, con las alegrías que tenemos, pan, pedal y sacrificio. Don Jaime, Don Jaime Pozo, ícono y leyenda viviente. ¡Qué maravilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!